Hola, mi nombre es Bárbara Pino, profesora asociada de la Universidad Diego Portales y hoy les quisiera presentar la nueva mención de la Escuela de Diseño, Sistema Moda. Para darles un contexto, la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo. Para hacer un jeans se necesitan aproximadamente 7.500 litros de agua, lo mismo que una persona bebe en 7 años. En nuestro país pasamos a comprar de 13 prendas de vestir al año a 50 prendas de vestir al año. Es por eso que hemos diseñado un currículum que tiene como base la economía circular y que considera los compromisos ambientales, sociales, para que así los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para diseñar nuevos modelos para la industria de la moda. Si hace 5 o 10 años la figura del diseñador se identificaba como un creador de productos, de gráficas o de moda, hoy día el diseñador de las próximas décadas oficia como un director creativo capaz de tomar todo el sistema de la moda y aplicar su disciplina no solo a la creación de productos, sino que al ciclo completo de vida de este producto, insertándose en diferentes procesos de la cadena. Tenga que ver con la distribución, tenga que ver con la parte creativa, tenga que ver con la comunicación, con la gestión del producto, con el merchandising, con el retail, con su recuperación cuando se vuelve deshecho, conectándose así no solo con la disciplina del diseño, sino que con una miriade de disciplinas como la sociología, la economía, el derecho, etc. Los invitamos a ser parte de esta aventura de transformación de la industria del sistema de la moda y por eso los invitamos a ver nuestro sitio de la UDP de admisión y poder tener mucha más información al respecto de cómo hipotetizamos esta transformación en conjunto.